El año pasado, solo en Madrid, hubo 239 ataques homófobos denunciados. Uno cada 48 horas y solo en la capital. El 17 de marzo de este año, la asociación Arcopoli había registrado en lo que va de año 32 agresiones a personas del colectivo LGTB solo en la capital. Pero no es casualidad que haya habido una oleada de agresiones LGTB en este mes. A nivel estatal ha habido un repunte de violencia contra las personas del colectivo LGTB en todo el estado, en sitios como Sanz, Berga, Alcalá de Henares, Chueca, Silles, por ejemplo. A Andy y a Jorge les han dado una paliza el día 11 de marzo después de besarse frente a un bar en Madrid. No habían pasado ni dos semanas desde que conocíamos el bus transfobo de la organización de fanáticos católicos del que todo el mundo está hablando. ¿Casualidad? No lo creo. La verdad es que queríamos haber hablado de esto aquí, en este canal, antes, pero pensábamos que la cosa no iba a ir a más cuando el magistrado de instrucción número 42 de Madrid prohibió la circulación del autobús. El juez consideró que esta campaña se dirige a degradar la dignidad de personas por su orientación sexual y adoptó esta medida con carácter cautelar para evitar la perpetuación de un posible delito. Pero básicamente lo que hicieron fue cambiar su eslogan que ponía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, e ir poniendo parches que se les han ido prohibiendo hasta que ha quedado completamente naranja después de pasar por Madrid, Barcelona y Navarra. Estos días la verdad es que los esperábamos por aquí, por Euskadi, pero no ha llegado a aparecer. Parece ser que ahora mismo se van a centrar, de repente, en Estados Unidos, ya que ayer supimos que han estado estacionados, nada más y nada menos que en Stonewall. LOL. O sea, Stonewall. ¿Se puede ser más rastrero que ir al sitio emblemático que protagonizó las revueltas que dieron lugar al día del orgullo LGTB? ¿Se puede ser más ruin que provocar con un mensaje transfobo a las puertas del símbolo de resistencia a la LGTB-fobia? El Bush, allí, en Estados Unidos, pone, los niños son niños y siempre lo serán, las niñas son niñas y siempre lo serán, no puedes cambiar de sexo, respeto para todos. Flipa. Obviamente la población tanto de aquí como de Estados Unidos y las organizaciones LGTB les han declarado non gratos, no sois bienvenidos, responden desde la organización Act Together, la incitación al odio no es libertad de expresión. Resulta que este mensaje tiene consecuencias directas, el mensaje del Bush transfobo tiene consecuencias directas porque los jóvenes transexuales ya tienen un riesgo muy alto de violencia y discriminación y suicidio. Obviamente esta campaña está negando la realidad de los transexuales, esto es terrorismo, en la forma más peligrosa de violencia y no, no lo podemos permitir. No podemos permitir que haya espacios de sufrimiento amparados por esta sociedad en la cual se humille a las personas que no nos amoldamos a las expresiones de género normativas. No podemos permitir que a las niñas se les niegue el derecho a ser lo que son, no vamos a permitir que se les estigmatice y humille desde una posición de poder. Como sociedad es patético que se promueva la opresión indiscriminada contra el honor y la integridad de la infancia. Ya no es solo que se pasen por el forro los derechos y las libertades más básicas, es que esto es terrorismo salvaje e indiscriminado perpetuado por organismos amparados por el Estado. Esto es terrorismo de Estado. Todo esto no es casualidad y no lo vamos a permitir. Hace falta erradicar estas olas de odio. Ya no nos bastan las leyes de garantía que tenemos en Euskal Herria y Cataluña porque nos están matando y apalizando de todos modos. Que se sientan amparados aquí y en Estados Unidos no es casualidad. El gobierno de Rajoy y el de Trump no están haciendo absolutamente nada. Y no, no es casualidad. No olvidemos que esta organización ultracatólica tiene la declaración de utilidad pública que le concedió el Ministerio del Interior, financiado por los ciudadanos de este país, condición que le permite acogerse a beneficios fiscales. Hazte oír que ahora pertenece al grupo Citizen Go, ha estado muchos años al servicio del Partido Popular y fue declarada de utilidad pública por tener el respaldo institucional del anterior ministro. Pero hay que retirársela. Hay que retirársela urgentemente. Sería lo lógico en un país democrático. El portavoz de Hazte oír ha dicho a la comunidad LGTB. Así os va. Bendito Sida. Y otras lindezas como la Inquisición Gay ha impuesto su dictadura. Y aún así, hay quienes defienden su libertad de expresión. ¿De qué hablan cuando hablan de ideología de género? Si eso no existe. ¿Os imagináis a alguien hablando de ideología de raza? Como pataleta y como broma yo creo que ya está bien, pero lo de ¿Por qué no sois tolerantes con mi intolerancia? Al principio parecía de chiste, pero evidentemente ya no hace ni puta gracia. Total, que el autobús transfobo no ha acabado bien su paso por Nueva York. Este viernes ha aparecido en la ciudad con agujeros en sus cristales y con varias pintadas con mensajes como liberación trans o derechos de los trans ya. Evidentemente no les iba a salir gratis el ir a provocar a las puertas de Stonewall. No me extrañaría que la cosa acabara muchísimo peor. No sería casualidad, tampoco. El otro día el diario ABC regalaba el libreto de los necios de Actioir en el cual se compara el colectivo LGTB con los nazis. No vamos a entrar en detalles de ese libro, pero bueno, como dato curioso tenéis que saber que en la portada salen unos niños haciendo el saludo nazi a una bandera arcoiris. Me parece que frivolizar con un régimen responsable de la muerte de 40 millones de personas y relacionarlo con una comunidad oprimida, como es la comunidad LGTB, como mínimo, debería ser considerado delito de odio. Y lo es. Pero no es casualidad que nos sigan agrediendo y matando, como os digo. No lo será mientras haya mecanismos de poder que no solo los financian, sino que además los amparan y los normalizan. El próximo día hablaremos de la hipocresía de YouTube. No me cabe toda la LGTB-fobia en un solo vídeo, por lo visto, con toda la que está cayendo, pero sí. Resulta que YouTube ha considerado inapropiado todo el contenido LGTB en la plataforma, así que no solamente no somos non-gratos, sino que además ahora somos invisibles. Gracias, YouTube. Todavía recuerdo tu logo con la bandera arcoiris y el lema Proud to Love. Seguramente tampoco es casualidad que esté pasando esto ahora, pero bueno, ya lo hablaremos en el próximo vídeo e intentaremos averiguar por qué no es casualidad. Un abrazo de Koala. Agur. 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 Gracias por ver el video.